Buenas tardes, bienvenidos a la rueda de prensa del entrenador de Real Madrid, Carlo Ancelotti. Comenzamos con Reino de Televisión, Alfonso Torres. ¿Qué tal, míster? Muy buenas tardes. Yo le quería preguntar por cómo llega el equipo a una competición tan singular como esta Supercopa de España. Gracias. ¿Cómo llegamos? Llegamos bien, con toda la ilusión, toda la buena actitud que necesitamos tener para intentar llevar a casa esta Supercopa, que es el primo título de la temporada y nos gustaría llevarlo a casa. A tres media, Diego Plaza. Buenas tardes, míster Diego Plaza del Chiringuito. Quería preguntarle si usted cree que, viendo cómo está el Real Madrid, la Liga y el Barcelona, si se perdiese, sería una debacle y si ganase mañana al Barcelona de forma holgada, no tendría tanto mérito porque mucha gente espera que es lo que ocurra. No lo capito. Si se pierde, sería un fracaso. Cuando tú ves un partido, todo puede pasar. Tú puedes ganarlo, tú puedes perderlo, tú puedes empatarlo. Mañana no se puede empatar. Al final, el partido tiene que elegir un vencedor. Qué decir, tenemos que jugarlo el partido, no tenemos que jugarlo a lo mejor, sabiendo que jugamos contra un rival que es fuerte, que ha tenido más problemas en esta temporada que nosotros, es solamente un partido donde compiten dos equipos que tengan el mismo objetivo de llegar a la final. Onda Cero, Fernando Burgos. No sé si es el partido que tienes más fácil en cuanto al once titular después de la goleada al Valencia el pasado sábado. Carvajal viene de una lesión de casi un mes y siempre que ha venido de una lesión nunca la he expuesto de titular. Si lo tienes claro y no hay ninguna duda en ese once. Algunas dudas las tengo. De Carvajal es una que vuelve después de una lesión. Está bien, tenemos que evaluar esto, el otro, la banda derecha, tenemos que evaluar también porque tengo jugadores frescos que se pueden utilizar, como Rodrigo, en la plaza de Asensio. Son las únicas dudas que tengo. Por el resto, el equipo está bastante bien. Ha trabajado bien ayer, ha vuelto Jovic. Creo que la vigilia del partido va a ser como siempre, como siempre cuando juega contra Barcelona. Un poco de preocupación, un poco de mucha gana, mucha ilusión. Creo que va a ser un partido entretenido. Todos los partidos contra Barcelona son buenos partidos. Nos gusta jugar este tipo de partidos. ¿Cuál es el jugador del Barça que más le gusta y si ficharía algún jugador del Barça para su equipo? Es un equipo que, aparte, los jugadores veteranos que tienen, como Piqué, como Busqué, como Jordi Alba, que siempre dan un contributo muy importante al equipo. Creo que destacan en este momento los jóvenes que están empujando desde atrás. Gaby, Nico, todos los jugadores que me parecen pueden tener un gran futuro. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, Antón Meana, de la cadena SER. Buenas tardes. Quería saber si le gusta más el Barça con Xavi y en qué le guste más. Bueno, es un equipo que me gusta porque tiene una idea bastante clara del juego que quiere hacer. Yo creo que está siguiendo la línea de la identidad de este club. Yo creo que también ha tenido una buena rachada cuando ha llegado. Creo que con sus contributos, con sus ideas, con su actitud, el equipo va a mejorar. Radio Nacional de España, Antonio Muelas. Hola, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, sacáis 17 puntos al Barcelona de la Liga. Dicen siempre que los clásicos se igualan mucho futbolísticamente, que son partidos diferentes. ¿Se corresponde esa diferencia que tenéis en la Liga a la deportiva entre Madrid y Barça? No, yo creo que estoy de acuerdo en el sentido que siempre es pasar un partido igualado. No cuentan los números de la clasificación de la Liga. Es una semifinal de una Supercopa, de la Supercopa de España. El partido empieza de 0 a 0. Entonces es igualado. Y por cierto, va a ser igualado. Como ha sido igualado el partido de ida en el Nucamp cuando no estaba Xavi. El partido ha sido igualado. Diario del Mundo, Abraham Romero. Hola, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Te quería preguntar por David Álava. Se habla mucho de Courtois, de Militao, pero ¿cómo de importante ha sido la rápida adaptación de Álava para la buena recomposición de la defensa? Y no sé si has podido hablar con él durante estos meses sobre la diferencia entre la Bundesliga y la Liga y cómo de rápido también se ha adaptado él al fútbol de aquí. No le he preguntado a él la diferencia que piensa que hay en el fútbol español y el fútbol alemán. Se ha adaptado muy bien, sí. Yo no tenía duda porque lo conozco, porque sé qué tipo de profesional es, qué tipo de calidad tiene. Es verdad que solo en los últimos años ha jugado como central, lo ha hecho muy bien, y creo que la pareja con Militao está saliendo muy bien para nosotros. Última pregunta, Radio Marca, Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. Dijo antes del clásico del Camp Nou que no tenía miedo, y que incluso el miedo era... Era bueno. Antes de este partido, todo el mundo les da como favoritos, incluso mucha gente piensa que pueden ganar de forma holgada. Quería saber si tanto favoritismo le genera desconfianza. Como decimos en España, si el partido le da mala espina. Me crea más miedo, no, 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 más miedo, no, me crea, todos los partidos me crean miedo, me creó mucho miedo, el partido contra Valencia, antes estaba nervioso como pocas veces estaba. Esto es lo mismo, no, no, sé perfectamente, me preocuparía el hecho que los jugadores piensan que somos favoritos. Los jugadores no lo piensan, no, en todo nuestro ambiente no piensan que somos favoritos. Lo que pensamos es que se puede jugar un buen partido y que ya se haremos todo para ganarlo. Gracias. Gracias. Gracias.